El conflicto armado interno Nosotros trabajamos en Ayacucho, una zona que ha sido afectada por el conflicto armado interno y muchas mujeres han sido violadas, muchas mujeres han sido torturadas, han matado a sus esposos Pero además, durante la época del conflicto, muchas mujeres han sido esterilizadas contra su voluntad, con engaños Mi nombre es Dionisia Calderón Arellano, yo soy de la región de Ayacucho, provincia de Cangallo, distrito de los Morochucos Primero he sufrido las violaciones de los senderistas El gobierno mismo también mandó a los militares, a los pueblos, a los distritos, a las provincias Un tremendo atropello en el campo Porque a todas las mujeres, mayoría de las mujeres, hemos sido violadas sexualmente por los militares Por los senderistas, por los ronderos Y a los sobrevivientes, el gobierno mismo ya también comenzó a hacernos la legadura de trompa Nos las han engañado diciendo que les iban a dar más comida O sea, es aprovecharse de su situación de pobreza extrema Aprovecharse que no tienen que comer para decirles Te doy una bolsa de alimentos y vas conmigo a la posta Y voy a recoger el alimento, pero no, me están dando luego una inyección que es la anestesia Y luego me despierto en un lugar que no conozco Juntas con otras mujeres, tiradas ahí, esperando que pase la anestesia Y sin saber qué me ha pasado, eso no es justo Y pasa principalmente a mujeres que están en situación de vulnerabilidad Porque no conocen sus derechos A todas las mujeres lo han esterilizado en su periodo de señor presidente de Fujimori Muchas mujeres hemos tenido violencia familiar también a consecuencia de eso Porque a mí, mi esposo me pegaba hasta celándome con el médico Y las vecinas, otro Ah, tú eres como una mula, ya no pares Y muchas mujeres han muerto, muchas mujeres se han quedado enfermas, inválidas Y lo que hizo el anterior gobierno antes de terminar Es crear una ley que crea de interés público la atención a las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas Dice que las mujeres tienen que registrarse, pero tienen que ir a las capitales de la región Es decir, para esterilizarlas sí las han ido a buscar hasta lo más profundo de sus comunidades Las han bajado desde ahí Pero para registrarse ellas, ellas tienen que ir a buscar a las autoridades a registrarse Y nuestra institución, la asociación SER, estamos muy solidarizadas con ellas Hemos hecho videos, campañas, para que puedan acceder al registro Y les estamos dando un acompañamiento también Para que puedan avanzar en todo este proceso de fortalecerlas como organización, como mujeres Para que ellas mismas exijan sus reparaciones integrales Ahora no tengo temor a nada, señor No, voy a seguir luchando Algún día buscaré justicia, encontraré justicia Música 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 Música